Perfecto, le quiero preguntar por el análisis del partido y si esperaba que se le complique tanto porque más allá de lo que había dicho de Patronato tenía muchas bajas y terminó generando muchas chances de gol. Los equipos de Delfino son así, trabajadores, luchadores. Claro que esperábamos un rival difícil que viene en plena remontada. Venía de eliminar a Lanús, la verdad que los equipos de Delfino son así, son luchadores y creo que el partido fue muy intenso, nosotros estuvimos a la altura de esa lucha que propone Patronato y cuando nos tocaba jugar, jugamos y creo que se hizo un partido muy bueno para Ñuda. Germán, buenas noches Hernán Cabrera por el LTE 8. Le quería marcar, más allá de los tres puntos que son muy importantes para Newell por lo que se viene, digo, lo trascendental de la noche fue el gol de Nacho Escoco, digo, como para que vaya también recuperando confianza. Bueno, Nacho es un jugador espectacular, lo único que le dije, entrá y ganá el partido. Así que salió redondo, salió redondo porque la verdad que como le venía diciendo en las anteriores entrevistas, vamos a necesitar de todo y sobre todo el temple y las ganas de luchar por Newell que tiene tanto Nacho como todos los jugadores y así lo demuestran, en cada entrenamiento, en cada partido, todos tenemos que luchar de todos los sectores para sacar a Newell y seguir jugando a finales. Germán, ¿cómo le va? Buenas noches, los saluda Gonzalo Calvigioni del LTE 3. Le quería preguntar si siente una satisfacción especial porque desde que usted está, 8 goles marcó su equipo, 3 fueron de pelota detenida y 2 de lateral, que también es casi una pelota detenida. ¿Siente una satisfacción especial por el trabajo que se hace en la semana? No, yo estoy contento por Newell, por el equipo, por la gente que estuvo sufriendo mucho y por lo menos le estamos dando alegría. Yo no pienso en mí, pienso en el equipo. Germán, le quiero preguntar si se puede conocer qué fue lo que tuvo en cuenta para finalmente considerar y que sea el titular Calcaterra. Muchas cosas, muchas cosas, lo venimos siguiendo, como a todos los chicos, los chicos de cuarta, los chicos de quinta, los chicos de tercera que prácticamente están con nosotros. Hemos hecho una lista de 50 jugadores para que estén cerquita, así que el otro día debutó un chico de 16 años, el monito, así que todos van a tener su oportunidad. He hablado con los chicos de sexta división el otro día, con los chicos de Tafarel, que estén atentos, que estén comprometidos, que quieran llegar a jugar en primera división, que tengan el objetivo de la primera división, que nosotros somos abiertos y ya les dije, como les dije a ustedes anteriormente, nos vamos a fijar, si juegan bien, van a tener una oportunidad de entrenar con nosotros, de estar con nosotros y ir aprendiendo de los más grandes. Gracias. ¿Negro? Germán. Sí. Le quería marcar, con respecto a estos dos triunfos, a los dos últimos, ¿cómo siente que llega Nubel desde lo anímico, después de no haber ganado en el campeonato, dos triunfos para el comienzo de la Copa Sudamericana? Yo creo que bien, nosotros estamos, ya les había dicho también en anteriores entrevistas, que por más tiempo tengamos para trabajar, más se van a conocer en el sistema, van a resolver más rápidamente, como cuando, para entrar por dentro, para entrar por fuera, o sea que los chicos están aprendiendo, están aprendiendo a trabajar sobre estas situaciones que son nuevas para ellos, y es difícil, no es fácil, pero de a poco lo van resolviendo en su cabeza. ¿Qué lo van resolviendo en su cabeza? Que es lo más importante para que Nubel se pueda desplegar rápidamente y llegar con mucha gente dentro de ahí. Germán, le quería preguntar si lo habían ensayado una semana, porque hoy Nadalín, que no había jugado con usted, le tocó ingresar en el lugar de Calcaterra, después Calcaterra fue al lugar de Esforza, el Esforza fue al lugar de Cristal, y eso se trabaja en la semana. Nadalín había jugado de Stopper en la semana, sí. Buenas noches Germán, para Caína Eco M1530 de Buenos Aires. Bueno, más allá de algunas cuestiones que le parezca que tienen que corregir, digo, en el triunfo siempre es mejor, y además cuando tienen que implementar probablemente alguna rotación, por la doble competencia. Sí, seguro. Eso vamos a ver cómo quedaron ahora los jugadores, si hay alguno que está tocado, ya veremos. Pero nosotros lo bueno es que todos están conociendo la idea, la idea táctica, y como dije antes, cualquiera puede entrar y hacerlo bien también, porque están preparados. Germán, buenas noches, yo no tan sabundes para Diario Realidad. Le consulto por lo siguiente, a ver, en el país el partido puede coincidir o no, se vio en el primer tiempo que salió a manejar la pelota, a hacerse del juego, y no le fue tan bien tal vez, y en el segundo tiempo con el triunfo obviamente a su favor, un equipo que retrocedió en el campo, y con las obligaciones obviamente del patronato de llegar al empate, se vio un equipo defensivo. La consulta es, si coincide con eso, y si no se siente más cómodo, o la posición de la pelota, o el defendiente saliendo rápido. Según lo que ofrezca el rival. O sea, nosotros trabajamos todos los aspectos, pero el rival juega también. A veces te somete, te mete atrás, y tenés que defender. O sea, es lo que ofrezca el rival, nosotros tenemos que trabajar todo, como para tener diferentes formas de ganar el partido. Germán, Germán, ¿lo sorprendió el cambio de horario? Digo esto porque usted había practicado a la misma hora del partido, dos de la tarde, con tan poco tiempo, se modificó a las 20. Si esto lo sorprendió, y si quizás modificó alguna logística que tenía planeado para el equipo. No, nosotros estamos preparados para lo que nos digan. Lo que nos digan, nosotros vamos a hacer, no tenemos problemas.